El tesorito Hidrio Charles, el rey del beautiful, el último guerrero nuevo infernal que sigue dando de qué hablar y la bestia salvaje, el rubio natural bestialmente rudo. No le cambia, no le cambia, no le cambia porque la emoción apenas comienza por Televisa Deportes México. Televisa Deportes La Unidad Móvil Número 1 Y dispónganse ustedes a presenciar un concierto con los mejores gladiadores de nuestro México. Bienvenidos. Muy pronto Un nuevo ídolo nace Un hombre lo respalda Una descendencia se acerca ¡Espérenlo! ¡Espérenlo! ¡Qué locos! ¡Las Comunidad Tour! En Texas El sábado 12 de mayo Estamos en El Paso ¿Qué pasó mi Tony? No me vayan asustando ¿Qué pasó mi líder? ¿Aquí estás con el primer hombre? ¡Ahora le pueden mi Tony! ¡Cámbiase! ¡Véngase a hacer condición! ¡Véngase! ¿Entonces qué mi líder? ¿Le damos? ¡Saco, saco! ¡Sacan pichones! ¡Venga pues! Oiga, anda bien de condición ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Vamos a ir rápido! ¡Échale! ¡Échale por loco! ¡Ahí fue! ¡Oiga, mire! ¡Esta pelota está trucada! ¡Toni, con esto! ¡Ya ganamos! Oiga, pero ¿con quién nos toca el martes, oiga? Que valen... ¿Tina qué? No sé, que la señorita Mr. Miss México Será Mr. Xochimilco Y que no valen pa' pura Pero ¿sabes qué? No importa Vamos a entrenar más Vamos a echar una nadadita ¿Una nadadita? Para tener más condición Claro Venga, si me tome No sé de dónde quedó la pelota Señoras y señores, amigos de Televisa Deportes La lucha libre es una actividad Llena de vigor El deporte más completo y perfecto Porque tiene la doble ventaja De cultivar el cuerpo y la mente Y bueno, pues tenemos Tres gladiadores técnicos Con experiencia Hay juventud Cualidades importantes en este negocio Máscara mágica El brazo de oro Y Tony Rivera Mi estimado Leobardo Magadán Gracias, Miguel Linares Y por parte del bando de los rubísimos De cinco estrellas Siete suelas Y gran turismo Tenemos la presencia De Mr. México Uno de los hombres más corpulentos De Valentín Mayo Uno de los hombres Que mediante el horóscopo Acaba a sus rivales Y la presencia también De otro rubísimo De cinco estrellas Este arcángel Estos rubísimos No tenían ni idea De los inicios De Don Rudy Guzmán Huerta Que aprendió el Jiu Jitsu Y posteriormente Se convirtió en uno de los más grandes De todos los tiempos No se pierda Lucha libre Consejo mundial De lucha libre En una reaparición triunfal El gladiador Con mil músculos Cero grasa Mr. México Y el un mister General bíblico De los cuadriláteros El arcángel Seguido Del linaje francés De ese gladiador Panecí Rey Mayo Nuevamente El tijera de oro El gladiador Que ha arrafado A más De veinticuatro Aquí está Sonny Rivera Seguido De luchador internacional Líder Y estrella Brazo de oro Y completa el trío Un catedrático De educación física Máscara mágica En un encuentro De trío Lucharán De dos A tres caídas Sin límite De tiempo Por el bando Rudo Valentín Rey Mayo Líder México Capitaneados Por El Arcángel Por el bando Técnico Máscara Mágica Brazo De oro Capitaneados Por Tony Rivera Algerista En turno Terror Chino Y Roberto Rangel Desde el templo De los gladiadores Arena Coliseo De Televisa Para el mundo Primera caída Leo Magalán Gracias Señoras y señores Sean ustedes Bienvenidos A la Coliseo En Perú 77 A la voz De Wichu Wichu Se lanzan Los rudos A todo Galope Pues aquí Está el Arcángel Un hombre Decidido Esa seguridad La manifiesta En ese rostro Que tiene muchas llagas Que tiene muchas marcas Que a lo largo de su carrera Se ha tenido que marcar A sol y a sombra Viene Casapulta Por parte De este Brazo de Oro Es el líder Sindical De los luchadores De la empresa mexicana Es el representante Fiel Vuelta al mundo La quebradora La parte del occidente A Mr. México Entrada De Ballantyne King May En buen castellano Significa Valentín Rey Mayo Doctor No es nada De Lin May Mi querido Maga No, no, no El May es de mayo Ah, muy bien Bueno, pues de manera Que vámonos con este Que es el enorme Tony Rivera Tony Rivera Gladiador de 24 kilates Este Arcángel También es un rufián De tiempo completo Gladiador de corte internacional Y ve nada más Cómo lo está llevando ¡Vaya colisión! Vaya tremendo choque ¡No, no, 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 no! Así es doctor Alfonso Morales El perjudicado fue Mr. México Pero ven ustedes Los movimientos de los científicos Leo Magalán Aquí viene Máscara Mágica Tope suicida Entre segunda y tercera Se lanza el Arcángel El brazo lo recibe Vean la manera Como el brazo Y Tony Rivera Están haciendo equipo Ver aquí sale el juramento Frankenstein Que lanza de un lado a otro A este Arcángel Toque de espalda Tres latinos Corazón que se detiene Y esta Gory Gory Special Creación de uno de los grandes De todos los tiempos Aves de las tempestades Gory Guerrero Doctor Alfonso Morales Efectivamente querido Leobardo Magalán Ha sido un auténtico poema La gente se le entrega Tony Rivera El hombre de la troza amarilla Y aquí tienen esta hermosa dama Que está cerca De Doña Trini Par de bellas damas Que no fallan Y siempre disfrutando De la mejor lucha libre Del orbe Buen tope Buen movimiento Buena técnica Y emplea aquí Tony Rivera Jalando perfectamente Su cuerpo sobre el lado Derecho de él Para aventar En el movimiento Al Arcángel Y así el brazo de oro Aprovecha perfectamente Para poner en la espalda Y esa creación De Don Salvador Guerrero Que se da Otro ángulo De la repetición Él jala perfectamente Su cuerpo El luchador se desequilibra Y tiene que hacer El movimiento De maroma Hacia adelante Y lo aprovecha El brazo de oro Y ese movimiento Que es la llave De la Gori Special En 1946 Lo realizó aquí Don Gori Guerrero En esta arena Ante el Cabernario Galindo Bonitos recuerdos Entonces Pero nos vamos A otro ángulo De la repetición El huevo Rangel Le decía A Tony Rivera Que no usara Las cuerdas Pero fueron rápidamente Usadas Y eso es válido En dos, tres segundos Nada más Mientras Mister México Se entregaba De esta manera Pensaba que podía Zafarse Cae en el garlito Y la famosa Gori Special Así termina La primera queda Muy pronto Un nuevo ídolo Nace Un hombre Lo respalda Una descendencia Se acerca ¡Espérelo! Tony Rivera Es el muchacho Alegre Este es El rufián Este es el joven La manera Como lo deja Pasar Lo saca De lado Entra tanto Tony Rivera Lo castiga Más experiencia La de Arcángel Así es doctor Él fue campeón Mundial de peso Walter Lo perdió Ante Nozagua Y Nozagua Lo perdió Por default Ante El Pantera Y Nozagua Lo perdió En alguna Nozagua Dibujándola En forma excelente Y alegre Nuevamente Tony Qué manera Gladiar Con esas Estacas Doctor Alfonso Morales Efectivamente Leobardo Magadán Salida De bandera Sobre la Tercera Para que Venga En proyección Que se Tiene Que Meter Este Tejado Tuyo Magadán Le estaba Diciendo De cosas Doctor No estaba Invitado Por Dios No pero Desde hace Rato Tony Rivera Estaba Haciéndole Groserías Doctor Eso no es Cierto Es el muchacho Alegre Es educado Conoce La última vez Que le preguntaron Andrés Maroñas Qué opinaba De los Tritongos Dijo Me encantan En salsa verde Y sin En cambio Le preguntaron A Tony Rivera Qué opinas De los Tritongos Dijo Es la conjunción De las consonantes Con las vocales Estoy de acuerdo Contigo Doctor Hablaste Breve Y sustancioso Oye Ya se está Cayendo Solo Tu Ejado Uno Este Magadán Con El arcángel Miguel El mister México Hasta Arturo Ortiz Que es el rey Bucanero Es cierto Pistolero Yañez Aquí está Máscara Mágica Vuelta al mundo Cuidado El arcángel Se va Con la pinta Se fue Con esa Parafernalia De la vuelta Al mundo Y tuvo que Bajar los pies El brazo de oro Ahora sí Intentándolo todo Vean las tijeras Oye Qué bárbaro Qué castigo ese ¿Cuál doctor? Bueno Que quiere abrirle El esternón ¿De qué se trata? Ese paso Se llama Es el paso Del chapulín colorado Doctor No Magadán No Magadán Que no venga El señor Barriga Porque te va a atender Oye Por cierto El señor Barriga Ya desapareció Con la caber ¿Dónde anda? Oye De veras No yo Ahorita regreso No Magadán No vayas a cometer Una imprudencia Cuando aquí Están sometiendo Es que no los veo Doctor Yo creo Magadán Que ya andan En otro giro Mercantil Se me hace Que ya sale Lo oscurito Tres latidos Corazón que se detiene Y ahí está El arcángel Con ese tope Entre segunda Y tercera Dio en el blanco Doctor Efectivamente Leobardo Magadán Aquí están Los rudos Que me parece Que es una victoria Desangelada No hombre doctor Que hasta me hicieron Sudar de la emoción Esa señora Está emocionada Y el esposo Más De ver a estos hombres Jugarse la vida Poner en juego El físico Con tal de agradar Pistolero Yayo Así es Leo Magadán Pero nos vamos a las técnicas De los luchadores rudos Este luchador Hace el ejercicio perfectamente O la evolución Porque lanza primero Las piernas Pero nunca baja la cabeza Por eso se equilibra perfectamente Y el arcángel Se fue como catapulta Fuertísimo Un torpedo Impresionante Sobre Máscara Mágica Otro ángulo De la reflexión Como equilibra Perfectamente Su cuerpo Y deja que caiga Primero lo que es La parte de los glúteos Y la espalda La zona lumbar Para después Aplicar el Simplemente El conteo Muy pronto Un nuevo ídolo Nace Un hombre Lo respalda Una Descendencia Se acerca Espérelo Se acerca El final Del torneo De verano 2001 De la liga mexicana De fútbol Tercero Y última Caída Tercero Y última Caída Javier Yañez Toda la carne Al asador Tony Rivera Se sentía muy sabroso Muy cucurufo Reclame Y reclame Así lo sacan Bien por los rudos Mister México Poniendo Orden En ese rombo De batalla Donde ya todos Gritaban Doctor Bueno Vámonos Rápidamente Ya en esta tercera Deben De cambiar La decoración Ha sido Un abuso Permanente De manera Que se han pasado De choripan Estos tres rudos No La verdad Que no se miden Ve nada más No Rodrigo Haz algo Por favor Es que no tiene que hacer nada Doctor Llaman novecientos once Alguna cosa Pues Yo creo que solamente eso O rezar Porque la verdad No queda mucho Que Desearle A estos técnicos Que han hecho su labor Es cierto Han tratado de revisar bien su trabajo Pero no ha sido suficiente Con hombres que los superan En experiencia Y en técnica Para aplicar Cantigos y llanos De la manera La mano derecha Estallando Sobre la cara De máscara mágica De fijarse la técnica Doctor El de Coloclan Le dejó ir Con todo gusano Y un golpe tremendo En la cara Pero el profesor De casión física Empieza a reaccionar Leo Fue un cachetadón Telenobelesco Bien Por ese golpe Del arcángel Tratando de Despegarse De Coloclan Uf Que azotón Tan tremendo A manera de deslocador Entra rápidamente Tony Entra también El brazo de oro A la voz No hay meseras Empiezan a descontar Mister México Tiene que Retroceder Vuelta al mundo La quebrador El arcángel En malas condiciones Y ahora sí Los muchachos Están A la alza Doctor Y ver además El movimiento Ordenado Por Rodrigo Silva Carrera Esta es La erupción Del volcán Del consejo Aquí lo está Llevando Perfecto Perfecto Ay Ay Que mira mi padrino Que tiene que vaya Su padrino Gusano Si efectivamente Llamando a Leo Magadán Pero este profesor De expresión física Atleta impresionante Que es máscara mágica Dejó así al alzado De Leo Magadán Que es Mister México Que me dicen De atletas Si están viendo A Mister México Bueno Ranquel Muy cerca De las acciones Vaya que Este hombre Que es considerado El decano De la lucha libre Profesional Conoce Tantos y tantos Secretos El Arcángel Hacia el Precipicio Hacia lo hondo Vean como Los rudos Ahora están Aprovechando La situación Mister México Toma al suyo Valentine King May Toma al suyo También Y entonces Empiezan a Orquestar Doctor Así es Llevando Magadán Al fondo Se puede ver Como proyectan En colisión A máscara Mágica Se va en banda Este que es Mister México Extraordinario Una plancha Monumental Magistral Extraordinaria Y Sensacional Para que aquí Empatadas En cascadas Ven nada más Esto no lo hacen Los rudos Con la técnica Gusano Así es doctor Y viene el brazo De oro Con esa experiencia Que tiene Leo Magadán Para ayudar A su compañero Llegó a Explosar Pasada en todo Lo alto Vuelta de campana Arcángel Levanta la mano Como diciendo Yo voy Malamía Cuidado Arcángel Vaya Y Tony Se basa El segundo Tercer piso Torre latinoamericana Pista de aterrizaje 23 Izquierda Está parchada Con Chacopote Y sin embargo Se lanza 1 2 3 Latinos Tony 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 Rivera Hace Estallar La emoción En este Público Ávido De Electricidad Un Público Que ha venido A apoyar A lo Grande A estos Técnicos Que son Tus muchachos Doctor Y aquí aparece La forra técnica La mejor Del orbe Hacen sus ahorros Para todo Este equipo Es 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 Samantha Bien Pompó ¿Te acuerdas De Chico Che? De una canción De quien Pompó Exactamente Pues Aquí tenemos Esta bella Aficionada Y esas son Las candilejas De la arena Coliseo Y esa es La repetición En el preciso instante Que salía El arcángel Sobre Tony Rivera Mermando la condición Física Y el profesor De creación Física Hace una Extraordinaria Técnica Pero realmente Fuerte Los luchadores Rudos Y la experiencia Del brazo De oro Para hacer Este movimiento Como va cargando Con el pleno solar A la hora De tocar A su compañero Y Tony Rivera Pasó Muy cerca En este movimiento Del tapiz De 6x6 Pero se estaba Protegiendo Perfectamente Arquea el cuerpo Bien Mete el movimiento Hacia adelante Otro ángulo De la repetición El giro Arquea el cuerpo Sujeta a su adversario El cuerpo Hacia adelante Tres segundos Del reglamento Y los limpios Se llevan la victoria Le tenemos una receta Extraordinaria Una pizca De emoción Un zancocho Al mojo De ajo Y sazonado Por Televisa Reporte Más adelante Por Televisa La casa imperial Pichero tercero Millano cuarto Y a Tonti Para tres Auténticas Las fieras en celo El rudísimo Fuerza guerrera signo Y el maestro Lagunero Pante Enseguida El internacional Gigante silbo Mister niebla Y la fiera Que llega Más técnico Que nunca Para cuatro Auténticos capos El capo De lagos Cien caras El capo De lagos La cuchilla Universo 2000 Y el capo De capos Más carayos 2000 Y Apolo Adantez El emperador Cuenta Y Adantez Que aquí no hay nada escrito Esta es lucha Lucha verdadera Hoy y siempre Está hablado Aparece el mitológico Tatatío Estirte de gladiadores Siempre Estelarista Caliente Rencoroso Y dispuesto Al triunfo Así es Apolo Dantés Y amigos Nuevamente Los hermanos Dinamita Dispuestos A pulverizar A quien se le ponga En frente Ellos son Máscara Año 2000 Universo 2000 Y cien caras Tiene el gladiador De las sorpresas Técnicas Un luchador Que ha convencido A un público Más exigente Mister Niebla Seguido por el experto De la patada al cerebro La fiera Y no podía Fallar El siempre aplaudido En México Gigante Silva En un encuentro De cuatro Contra tres Lucharán A una caída Sin límite De tiempo Por el Bando rudo Máscara Año 2000 Universo 2000 Cien caras Capitaneados Por Apolo Dante Por el Bando técnico La fiera Mister Niebla Capitaneados Por Gigante Silva Silva Fíriz en turno Terror Chino Y Roberto Rangel Desde el Templo De los Gladiadores Arena Coliseo De Televisa Para el Mundo A una Sola Caída Los Capos Y Apolo Dante Contra El gigante Silva Mister Niebla Y esa es la fiera Única caída Doctor Alfonso Morales Villela Un saludo A Luis Eduardo Ramírez Cortés Seguidor Furibundo Desde que es el Gigante Silva Desde que llegó El gigante Silva Magadán Ha perdido el sueño De ninguna manera Doctor Aquí estamos viendo A Paulao Un brasileño De Sao Paulo Con el número Cinco En los dorsales Que pueden ustedes Observar A la perfección En esta toma Que nos manda Nuestra unidad De control remoto Número 4 A cargo de Oscar Ruiz Está Señoras y señores Don Rodrigo Silva En la dirección De las cámaras Si usted quiere Escribirles A los del Sindicato Negro Puede Hacerlo De la siguiente manera Sindicato Negro Arroba Hotmail Punto com Y es en serio Es en serio Repito Sindicato Negro Arroba Hotmail Punto com Punto MX Vean a este Apolo Dantes Mucha gente Dice que es El rudo Que mejor proyecta En la televisión Mexicana Doctor Estoy totalmente De acuerdo contigo Esta casa Fuera Dantes El emperador Un luchador Regular En la baraja Nacional Lo más difícil Es ser el mismo Siempre El sécura Seculorum De manera que este Apolo Dantes Está Este yo no sé Para qué lo siguen Programando Magadán Magadán Andamos medio Matando al perro Magadán Vamos a hacer un trato Tómate tu tecito Deboldo Tranquilízate Cuenta hasta 10 Doctor Y después de ese Término Platicamos Gonzalo Andamos medio Matando al perro Si doctor Con ese Martillo negro Como él le dice Es un martinete Efectivamente Una variante De martinete El famoso Martillo negro El famoso Martillo negro Que ya está En derechos De autor Aquí se lanza Universo 2000 Acábalo Como acabaste Al perro Aguayo Damián Este gigantón Que no se quiera Apantallar Que Que Anduvo diciendo En el transcurso De la semana Doctor Que quiere traer Su martillote Gigante Magadán Ese es un infundio Eduardo Amables amigos Aquí tienen ustedes La manera Y la forma Ay pero Que gana Carmelo Con estos desplantes Está bien El doctor Trata de Pues asustar Al gigante Silva Pero este Gigantón De 228 León No se espanta Es que así calienta Pistolero Que golpazo Le cayó El brazo Como si fuera Un árbol Un tronco De árbol Apano Dantes Quiere asfixiarlo Duro Duro Pero cuidado El gigante Silva Ni tardo Ni perezoso Está haciendo Lo propio Y el gigante Silva No se anda Por las ramas Doctor Era nada más Eso te da gusto ¿Verdad? Me parece Sensacional De manera que vamos a mandarle un saludo cariñoso a Pierrot de Puerto Rico Ya te queremos ver aquí Bocón Ya va a regresar Que hace falta Porque están muy disminuidos los rudos A punto de la extinción Sin embargo Pierrot de Puerto Rico Está sacando fuerzas de flaqueza Y muy pronto regresará a los cuadriláteros mexicanos Enhorabuena hermano Y que todo salga a la perfección Tal y como los doctores lo han diseñado y pensado Pistolero Efectivamente cuando Aquí el huevo Rangel conoce perfectamente El martillo negro A Pierrot No lo vence Esa enfermedad Al contrario Le echan más ganas doctor No doctor ¿Cómo iba a ser eso? Pero es que sabes que ella la agarró de Baivén Magadán ¿Quién? Medio mató al perro Y ahora quiere seguir con los demás Bueno pues ¿Qué le da valor a este? Hace rato estaba vacilando doctor Ah entonces con el perro vaciló Magadán Estaba jugueteando No Magadán Eso no se aguantó doctor Y además dio su último ladrido Que es lo que más justo me da Y nada más Oye que no abuse el gigante doctor Nadie puede con él ante esta que es la hijada de Madonna Esta güerísima Dice que también es la hijada de Britney Spears Mira cuatro contra uno Magadán Eso te da alegría Magadán Eso me da alegría doctor Porque estaba abusando Abusó de cada uno de los rudos Ahora sí está sintiendo lo que es amar a Dios en tierra de indios Viene gigante como Bulliver se levantó Levantó el oleaje en medio del mar Y los luchadores rudos tuvieron que buscar un lugar a resguardo doctor Qué bonitas patadas Esta es la característica del mejor luchador que ha venido Contratado por Paco Alonso Hace cosas que no son usuales para ellos Exactamente doctor Alfonso Morales Por la estatura cuando vemos esta extraordinaria plancha Se lanzó de planchita hacia el precipicio Viene Arturo Casco la fiera Qué bonitas patadas Arturo a la una Arturo Casco a las dos La fiera, la fiera Venía con la horqueta Y vaya en el momento preciso Universo 2000 de claves aprietos Este es señoras y señores Uno de los más grandes de toda la historia Gigante Silva 2, 28 de estatura Trabajo de equipo Apolo Logró la osadía doctor Aquí están planchando No, ya me son 500 kilogramos Ah, por Dios Excelentes estos hombres Por fin encontraron la estrategia Encontraron el talón de Aquiles Encontraron la puerta Que les dio acceso A lo infinito y más allá Como gritaba En Toy Story 2 En Toy Story 1 Doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Gracias de seda Gusano Acompañado Magadán Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble que no puedan Tienen que meterse los cuatro Es increíble Apolo Doctor Y toda la gente que está viendo Aquí en la arena y en sus casas Yo no tengo la culpa que seamos cuatro contra tres Si ellos tres no pueden Nosotros cuatro Podemos ir de sobra Gigante Quedaste a nuestros pies Como te lo prometimos Y así vas a quedar Muchas Muchas de estas noches De manera De manera Que ustedes están acostumbrados A trabajar en equipo Es increíble que contra el pobre gigante Los cuatro Efectivamente doctor Y este triunfo Se lo denita mi compadre Carlos Velázquez De Lagos de Moreno En Lagos de Moreno Se deben de sentir hasta penados Porque uno contra uno No puede Carmelo Porque los de Lagos Siempre nos sentimos orgullosos Donde quiera que nos paremos Y lo estamos demostrando Que le estamos ganando A ese gigante Y tú medio mataste al perro Que solo no puedes con el gigante Este triunfo Yo te lo dedico al perro Y al rayo Y al no al público Que vean Que no tenemos rivales Que arriba los campos Y al que no le gustó Ya sabe donde encontrarnos Gigante Rayo Perro Nomás para las lástimas No sirve El sindicato negro Será Y seguirá siendo Su padre Vamos a la repetición Se quedó Se quedó completamente Rota Este es un golpe Sobre el abdomen El gigante Silva El gigante Silva Estaba tratando De hacer un movimiento De suplex Un movimiento Bien hecho Porque A la hora de Tratarlo de hacer Entre el Apolo Dantes Desequilibria Al gigante Silva En este desequilibrio Aprovecha Universo 2000 Chucho Reyes 2000 Carmelo Reyes Y Apolo Dantes Para tapar Planchar Los tres segundos Al gigante Silva Que es el capitán De los científicos Otro ángulo De la repetición Vean las patadas Impresionantes De Apolo Dantes Un extraordinario Atleta Sabía perfectamente En donde pegar Y no lastimar A su propio compañero Y así Ponerle espalda plana Al gigante Silva Que es el capitán De los científicos Y de esta manera Los capos El sindicato negro Dicen Así les ganamos Al gigante Silva Leo Muy cerca de aquí Por la autopista Al éxito Están los momentos estelares Del Consejo Mundial De Lucha Libre Amables amigos Sean ustedes bienvenidos Cuando estamos arrancando Esto sucedió En la arena coliseo De la capital De la República Mexicana Es la combinación Volador Junior Contra los hermanos Stony Pero vean nada más Como Mano Negra Se está siendo llevado Por Chris Stoll Se ratifica Que el talento De los hermanos Stony Los ubican Como los campeones De la arena Coliseo De la capital De la República Mexicana Vean nada más La manera La rueca Esta es una combinación Esta es una combinación De caja fuerte De importación Sensacionales Los campeones De la Coliseo Metropolitana Atención Atención Este es el lance Observen este tigre blanco Que se lanza Sobre la tercera cuerda Dando el giro Dando la vuelta al mundo Vean la manera Como este hombre Se juega La vida mortal Hacia adelante Sobre un carlos Lagarde disminuido Y vámonos rápidamente A lo que es el capítulo De los novatos Fugaz Que no cree nadie Vean nada más La dupla Que está haciendo Con sangre azteca La manera Como someten Esta Señoras y señores Esta es una Amalgama Extraordinaria Sangre azteca Y fugaz Enorme Pongan mucha atención Porque este es el triunfo Observen a fugaz Observen el doble Castigo Y doble equipo Que está haciendo Con sangre azteca Tres latidos Que el referi Declara Y luego Este ángulo Que mata A dos pájaros De una sola pedrada Pero los rudos Recomponen la acción Y se decreta El triunfo De los hombres Malvados En el rombo De batalla De seis por seis Nuevamente Esto Esto que fue Sinónimo De triunfo Un fugaz Pletórico Un fugaz Que mostró Las cualidades De cualquier Gladiador Que se precie De ser El number one En un rombo De batalla De seis por seis Más adelante Rayo de Jalisco Mexicanísimo Super negro 440 casas Y el extraordinario Gladiador internacional Hijo del Isma Para Emilio Charles El tesorito Último guerrero Traidor De primera Y bestia Salvaje Aromáticamente Rudísimo Al regresar Por Televisa Deportes México Villano Tercero Y villano Cuarto Distinguidos Miembros De la Casa Imperial Y Atlantis El de Guadalajara Jalisco Para fuerza guerrero Representante De la Merced El misionero De la muerte El signo Y el maestro Lagunero Pantel Embajador De la comarca Lagunera Celebra El fin de semana De las madres En Texas Con que locos Una gran satisfacción El ser miembro De una gran familia Como la dinastía imperial Pero más que nada Ser hijo De un gran ejemplo A seguir Como lo es mi padre El potro de oro Ray Mendoza O no lo crees así Arturo Estoy de acuerdo contigo Villano Ya que él siempre Nos heredó Valentía Coraje Fundo honor Pero sobre todo Ese profesionalismo Que él siempre Tuvo Arriba de un ring O no lo crees tú así Villano tercero Estoy de acuerdo contigo Arturo Ya que todo lo que hemos aprendido A través de nuestras vidas No sería nada Si alguien tan especial Como es ese público tan grande Ese público tan hermoso Que nos ha brindado siempre Todo su apoyo incondicional Todo su cariño Y todos sus aplausos Porque sin ellos No habría lucha libre No existiera La dinastía imperial De los villanos Su experiencia Su rubeza Su sello personal Hacen de este misionero De la muerte Algo excepcional Así es El signo Échale vampiro Viene de un estrato Social vacuo Pero subió A la atmósfera Donde solo Respiran los héroes Porque ha demostrado Que la rudeza Es grandeza Viene al cuadrilátero Un luchador Creado y nacido En el belicoso barrio De la merced De la ciudad De México Siempre Aplaudido por su rudeza Fuerza Guerrera Luchador Luchador que le pongan Enfrente Luchador que peligra Gladiador Rudo o técnico Que se enfrente A este personaje Debe estar preparado Porque busca O en hospital O quedar Inhabilitado Para siempre Físicamente Porque él es Un sanguinario Del cuadrilátero Blue Panther Es firme de gladiadores Modernos Altruistas Pues ayudan también A los pequeños En desgracia Como lo hicieron Con alumnos Del internado Diecisiete Pero aquí vienen Estos señorones Que han demostrado Que la lucha libre Profesional Tiene cimientos Tiene conocimientos Tiene destreza Y sobre todo Tiene valor Esos son Los hermanos Villano cuarto Y villano Tercero Nuevamente El gigante Del continente Perdido Definido Como el ídolo De los niños Por los comentaristas De la televisión Que afinadamente Descubrieron En este personaje Todo Un ídolo Así es Atlantis En un encuentro De tríos Lucharán De dos a tres Caídas Sin límite De tiempo Por el bando rudo El signo Fuerza guerrera Capitaneados Por Lou Panther Por el bando técnico Villano cuarto Y villano tercero Capitaneados Por Atlantis Señoras y señores Bienvenidos A la México Catedral En estos relevos Australianos A dos de tres Caídas Sin límite De tiempo El acercamiento Ahí A ese rombo De batalla De seis por seis Que ya empieza A borbotear Que ya está caliente Rudos y técnicos Se enfrentan Ese es El villano tercero Arturo Se llama este hombre Y después Estos incidentes Que se ven Casualmente En el ring Entre rudos Y técnicos Hay que recordar Que el villano tercero Cuando estamos viendo La imagen Del signo El villano tercero En alguna ocasión Fue rudísimo De cinco estrellas Y vaya que si Fue de los peores Rudos Ahora convertido Prácticamente En un caballero En un hombre Que conoce A la perfección El manual De carreño Que sabe Utilizar Todos y cada uno De los cubiertos A la usanza De los antiguos Príncipes Y reyes De toda la Europa Doctor Alfonso Morales Pues vámonos Rápidamente A Neobaldo Magana Marra Conmigo De la República Mexicana Que no están Bienvenidos A esta que es La reaparición De los ex campeones Nacionales De tríos Que sucumbieron De fea manera Ante el extraordinario Trío del rey del aire El gran mister Niebla Atlántico Perdóname Lo que hizo Safari Fue sensacional Oficio Olímpico Fue la ortología Así es Efectivamente Cuando estamos Con este villano Cuarto Frente a Fuerza Guerrera Hay piques Hay rivalidades Entre estos hombres Ya vimos Como Atacó a traición El signo Al villano tercero Y estos hombres Bueno pues Villano cuarto Y fuerza También tienen sus quereres A base De presa De muñeca De tirante Al brazo Parece que domina El rudo De la merced Ahí está Fuerza guerrera En ese duelo Frente al villano Este es como Lo saca ahí Engancha perfectamente Fuerza Chocando de lado El villano cuarto Y ahí quedan Frente a frente Estos hombres Una Ligera Veraza La distancia De fuerza guerrera Cuando tenemos el relevo Con Blue Panther Y Atlantis Ahí está El maestro De la comarca Lagunera Y que me dicen De Atlantis Todo un ídolo De la afición Un auténtico Consentido De los niños Una presa De muñeca Aplicada por Atlantis Contra El maestro De la comarca Se gira perfectamente Doble Nelson Ahí sobre Atlantis Ahora el que la aplica Es Atlantis Precisamente Rompiendo perfectamente Blue Panther La manera de cuatro Al brazo Y bueno pues Empleando Toda la fuerza Atlantis Ser ese duelo Tira antes Ahí Y hay que apreciar Hay que apreciar La sabiduría Señoras y señores Del maestro Lagunero Panter Dio dos de tres Muestras De enorme capacidad De manera que hay que Rememorar esa confrontación Hace algunos años En lo que era La leyenda de plata La gran final Entre Atlantis Y el maestro Lagunero Panter Aquí es doctor Que fue de antología Aquí seguimos Con el signo Ex misionero De la muerte Y este es Fuerza guerrera Un hombre Que nació En la merced Distrito federal En pleno barrio Y a base de golpes Los enganches Con exterente Parupatura Por parte del Villano cuarto ¿Quién iba a pensar Que Villano tercero Cuando estamos viendo Esta cegadora En forma exuberante Que Villano tercero Y Atlantis Algún día Iban a ser compañeros De equipo Y además Muy queridos Viene la Atlántida Quebrador en todo lo alto Por parte Del ídolo De los niños Y como es El capital Este Maestro lagunero Blue Panther Pues prácticamente La caída Está filiquitada El Villano tercero Todavía tiene Algunos quereres Que resolver Con el signo Sin embargo El referín Rodolfo Ruiz Le está diciendo Que ya es inútil Que ya todo está Agotado Y terminado Doctor De manera Leobardo Magadán Que vamos a ver El regreso Esta es la mejor Borra de México Y esta es Miguel Hinares Y bueno pues Aquí estamos En la magia De la repetición Vean ustedes Un chispazo De Atlantis Aquí está La quebradora En todo lo alto Su llave creació La famosa Atlántida Aplicada Contra Blue Panther En el capitán De los rudos Se rendía Y ahí estaba Terminando Prácticamente La primera caída Una genialidad De Atlantis Y lo que son las cosas Hay problemas ahora Entre los rudos Se están discutiendo No se ponen de acuerdo El que ingresa ahora Es de Blue Panther Para enfrentar Precisamente A Atlantis Ahí están Dos de los mejores Gladiadores Con que cuenta La empresa mexicana De lucha libre Extraordinarios Luchadores Sale el estimado Atlantis Va por el Blue Panther Y a base de habilidad De una tijera voladora Bien aplicada Y luego la quebradora Por Atlantis Ahí está El maestro De la comarca Lola ve llegar Frente a Atlantis Cuando tenemos El relevo El signo Frente al villaro Tercero Lomardo Así es Miguel Hinares Ahí está el signo Llevando la mejor parte El rudo Ataca con todo Lo que tiene No deja nada En la mesa No deja nada En la bolsa Saca todas sus cartas Y él no apuesta Todo a su futuro Frente a este villano Tercero Cuyo colbillo Largo y retorcido Ha hecho sucumbir A muchos de sus rivales Entrada vertiginosa Del maestro Lagunero Blue Y el villano Cuarto Se encuentra Con un hueso duro De roer Son dos hombres Con suma experiencia Entrada vertiginosa También de Fuerza Guerrera Los referis Quieren limitarle La entrada Le dice Fuerza Guerrera Limítasela Atlantis A mi no Porque yo tengo pase Vía y pido Doctor Alfonso Morales Es impresionante La forma Como estos rudos Comandados Por Fuerza Guerrera Están haciendo Cera y pavila De los técnicos Ya Ya villano Tercero Fuera de la acción Contundido De la mandíbula Y ahora Dos contra uno Frente A este joven Jalisciense Atlantis Vaya ritmazo Que traen los rudos Por eso Tiene más valor Como ganó La lucha El campeonato Olímpico Safari Mister Niebla Así es efectivamente Bueno pues Un tirabuzón Aplicado Aquí por el maestro De la comarca Contra Atlantis Y después La suástica Vean ustedes Jalando la pierna Y este tirabuzón Se convierte en suástica Fuerza Guerrera Se hace cargo Del villano cuarto Y el signo Del villano tercero Mordiendo en la frente Ahí El signo Al villano Funtira Menazaba Descalificar A Fuerza Guerrera Exceso de castigo Los rudos Se están llevando Esta segunda caída A base de Atacar en grupo Atacar en equipo Lograron Salir con las manos En alto En esta segunda caída Ahí está Fuerza Guerrera Muy lastimado En el centro del cuadrilátero El villano cuarto Todavía el castigo Para el villano tercero Fuera del ring Prácticamente sin descanso Entre segunda y tercera Vámonos A la base de la repetición ¿Ven ustedes? Aquí estaban emparejando Las acciones Los rufiares La suástica al fondo De Blue Panther Para Atlantis Un azotón de fuerza Medio cangrejo Castigo al brazo También Para villano cuarto Mientras tanto El sigro Se hacía cargo Del villano tercero Castigo terrible Ahí al brazo Y a la pierna Aplicado por Fuerza Guerrera Contra el encapuchado Otro ángulo Otro ángulo En esta repetición Para que ustedes vuelvan a vivir La emoción De esta segunda caída La famosa suástica Creación de Jesús El burciélago Velázquez Lavándole los dientes El signo Al villano tercero Y fuerzas Hacia cargo Del villano cuarto Muy pronto Un nuevo ídolo Nace Un hombre Lo respalda Una descendencia Se acerca Espérenlo Con 10-10-2 Un hombre Lo respalda Una descendencia Se acerca Espérenlo Bueno pues Señoras y señores Socumbre de esta batalla Doctor Alfonso Morales Este es el momento En que Armando Gaitán Está accionando La ocarina Ve nada más La forma Como en el arranque Oye Pocos le habían Recetado Una felpa Al villano tercero Hoy lo han traído De Pilar Aposta Lo estrellaron entrando De cabezota Contra la madera Aunque está despertando Este villano tercero Duelo cazado Entre estos dos hombres Esto puede llegar A situaciones extremas No los pierda de vista Trabajo de equipo Doble equipo De hecho Entre Fuerza Guerrera Y el Blue Las patadas Que matan A los pájaros De una sola pedrada Cuenta al mundo La quebradora Le parte del occidente A Fuerza Guerrera Blue Panther Pierde también La brújula Viene Atlantis Buena plancha Y ahora Este maestro lagunero Con este suplex Lo están controlando El signo Entra muy sabroso Muy fufurufo Va a volar Va a volar Viene el Blue Lagunero Blue Panther Entre segunda Y tercera Precisión matemática Quedan en el robo De batalla De seis por seis El villano El villano tercero Y el signo Doctor Efectivamente Y aquí el misionero De la muerte Lo está sometiendo Vaya manera De meter el antebrazo Directamente Sobre este caso Arturo De nada más Con una creación Del maestro Del látiz Oye El doctor Está muy mal Mal El villano cuarto Raúl Villarreal En el entendido Que es el hombre Que lo operaron De las vértebras Cervicales Allá En Atlante En el estado De Georgia En malas condiciones Hay preocupación Oye Qué manera De acribillarlo Estos hombres Hicieron época Allá en el torneo De cuatro caminos El villano Y el misionero De la muerte mayor Así es Una onda rivalidad Estos hombres Se vuelven a encontrar En este cuadrilátero De la volventana De la México Un villano cuarto Que parece ser Que se recupera Después de ese lance Pero vámonos A la magia De la repetición Momento Cumbre de la batalla El lance De Blue Panther Sobre el villano cuarto En ese tope Suicida Y bueno Se calmaron Y este es el resultado Ahí está Fuerza guerrera El hombre de la merced El villano tercero Voltea a ver al doctor Alfonso Morales Como pidiendo instrucciones Eso no se vale Doctor Oye Oye Es que le han pegado De por sí Está todo maltratado ¿Quién? El pobre del villano tercero Se duele De la matíbula No Señoras y señores Somos terrestres Y tenemos un mensaje Ultra secreto Si es emoción Si es espectacularidad Y ya está enojado El fuerza guerrera Uy Que miedo Está en Televisa Deportes Muy pronto Un nuevo ídolo Nace Un hombre Lo respalda Una descendencia Se acerca Espérenlo En unos momentos Por Televisa Deportes México Rayo de Jalisco Negro Casa Super Negro 440 E hijo de Bismarck Para tres auténticos Rudísimos Que no encuentran Su sitio Emilio Último Guerrero Y la Bestia Un hombre Lo respalda Una descendencia Se acerca Espérenlo Espérenlo En unos momentos Por Televisa Deportes México Rayo de Jalisco Negro Casa Super Negro 440 E hijo de Bismarck Para tres auténticos Rudísimos Que no encuentran Su sitio Emilio Último Guerrero Y la Bestia Y la Bestia Amables amigos Estamos llegando A este que es el turno estelar Cuando hablamos de gladiadores genuinos Hijos de grandes figuras Tendremos que asentar que el día de hoy Tenemos a tres Que son heredeos Uno del geniecillo azul La máxima figura de Acapulco Clavadista de la quebrada Por el otro lado Super Negro 440 Casas Un hombre que es Usufructuario De la mejor técnica que hay En esta república mexicana Y el carismático Hijo de Maxi Naves El rey de Jalisco Ellos son Los herederos Del otro lado No, ni les platico Tres gladiadores Que ya no saben ni que Emilio Charles El tesorito Ya no sabe si con los guapos Y con el último guerrero El último guerrero Ya no sabe ni quien Cuando los rechazó El enorme satánico Y por el otro lado Bestia salvaje Que ya ni los guapos Le hacen casa De manera que ustedes hará De acuerdo que Los mejores gladiadores Hoy son los técnicos Que son Hijos De Tigre Pintito Un luchador Polipacético Nacido en cuna De gladiadores Llega al cuadrilátero Para demostrar El por qué Su profesionalismo Lo ha encumbrado a ser Estelarista Emilio Charles Junior Le sigue Un tapatío Reconocido internacionalmente Por su rudeza Amante de la victoria Sediento de la fama Él es Bestia salvaje Y al fondo Incontenible En su rudeza Despiadado En su ataque Aceptado Por los mejores tríos Del mundo Y desde luego Siempre invito Individualmente El último Guerrero Guerrero Muy pronto Descubrió El dolor Y el sacrificio De la lucha libre Profesional Heredó la grandeza De su padre Pero también El compromiso De ser mejor El hijo De Liz Madre Su estilo Cibernético Es su firma Personal Conocedor De la psicología De las multitudes Pone al público Al borde Del infarto Por su técnica Por su entrega Y por su pasión En la lucha libre Profesional El negro Negro Casas Una reaparición Triunfal Un gladiador Cuya carta De presentación Es ya un símbolo A nivel nacional Reconocido A nivel internacional Ha llevado la fama De la lucha libre Allende las fronteras Con orgullo Con dignidad Con precisión En su técnica Aparece Como un relámpago En el cuadrilátero Devolviendo la cuota A los niños Que son Sus admiradores El humínico Rayo De Jalisco Juniors Momento 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 Paren esta música De mariachi Desafinado Mira Rayo Y dale discusiones Al último guerrero A Emilio Charles Y a la vez A salvaje Como tratarte Como yo Tratarte a lo aguayo Así Así vas a terminar Porque ya sabes Que aquí está Tu padre En una lucha de tríos Lucharán de dos a tres caídas Sin límite de tiempo Por el bando rudo Bestia Salvaje Emilio Charles Capitaneados Por El último guerrero Capitán Del bando técnico Rayo De Jalisco A la reunión A la vera Del río Llegaron Propios Y extraños Escribas Antifariseos Apocalípticos E integrados Rudos Contra técnicos En la México Catedral La bestia Salvaje Con esos golpazos Vean como Todos los rudos Han tomado Cada quien A su pareja El último guerrero Custigando A este hombre Que es el rayo De Jalisco Un hombre De 1'92 De estatura Y de 140 kilogramos De peso Uno de los hombres Más peligrosos De la baraja Luchística En cuanto al Bando de los estetas Se refiere Doctor Alfonso Morales Special Agent FBI Efectivamente Señoras y señores Bienvenidos Este es el evento Estelar La bestia salvaje Diciendo Demagadán Padrinito Aquí estoy Óyeme Que se ponga A luchar Claro Es uno de los mejores Luchadores Y está diciendo Que ni con tu ayuda El negro Casas va a quedar vivo Es que ha sido Un descontrol Y que bueno Que el negro Casas regresa A su truza Tradicional Están poseídos Por Luzbel y Mephistófero Así es Efectivamente Bueno pues aquí está La bestia salvaje Sacando del cuadrilátero A Pepe El negro Casas Lo que son las cosas ¿A qué le tira El último guerrero Ahí en ese duelo Frente al rayo De Jalisco Una patada Que atacaron a traición Efectivamente 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 el Beto Calleja Conocedor Vaya Vaya Óyeme Óyeme Esto es una falta ¿Cuál falta doctor? ¿Le jaló el pelo o no Miguel? Sí así es Todo está prohibido No está prohibido eso No claro Está prohibido Y luego A los rudos No les dieron Ningún artículo Pues no saben leer Magadá ¿Cómo no doctor? Y nada más El super negro 440 Heredero del enorme Pepe Pepe Tropicasa Y una jovencita Atrás de nosotros En tremenda Confesión Asírica Ya no saben A quién le va Y nada más Aquí están Con el hijo Del enorme Geniacillo Azul Ismar Que deben de sentirse Orgulloso De su cachorro Así es doctor Uno de los elementos Más importantes De la nueva generación Aquí está Tesorito Charles Tercera cuerda Se lanza Hacia el precipicio Tres latidos Corazón que se detiene Y esta caída Aparentemente Es para los rudísimos Rayo de Jalisco Soltando mamporrazos Pero llega Emilio Charles A poner orden ahí La gente se alborota ¡Qué codazo! Por parte del último guerrero Esto se pone Color armiga Aquí lo tienen en rama Tres latidos Y ahora sí R con R Rudísimos De cinco estrellas R con R Barril Rápidas Corren y ruedan Las rápidas ruedas Del ferrocarril Doctor Así hasta yo Todos adentro Miguel Todos adentro Y hasta esto Señorito Ojalá Leo López Son bien huidos Doctor Ojalá Leo López El comisionado Estelar Pongan hasta aquí Así es Bueno pues Se han anotado Esta caída Estos chacales Estos rudos Vámonos Vámonos Claro que sí A la base de la repetición Ver ustedes la plancha Desde la tercera Y hacia el centro Del cuadrilátero De Vilio Charles Sobre el hijo De Lisbar Ahí lotería Con las espaldas Planas Contaba el referee Tres segundos Que marca el reglamento Fuera Otro ángulo Vaya lance Desde la tercera Lance estético De Vilio Para liquidar Al hijo de Lisbar La bestia salvaje Se hacía cargo De negro caso Le ponían espaldas claras Ahí al rayo Entre el último guerrero Y Emilio Era el capitán O es el capitán Mejor dicho El rayo Y bueno pues Aquí estaba Culminando prácticamente Esta caída Espaldas claras Ahí para El rayo De Jalisco Que daba de cara A las lámparas Y bueno pues De esta manera Estos hombres Se anotaron La primera caída Todo listo Señoras y señores Para llevarles La caída intermedia La segunda Está a la vista Aquí está el llamado Hay calidad Hay experiencia Todo lo necesario Todo lo que se necesita Precisamente para Solventar este problema Los técnicos Pues tienen las características Necesarias Los atributos Estamos en espera De la reacción De estos consentidos De la afición Lo va a robar Pero es así Miguel Vinares Escuchen este grito Rayo 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 Y rayo De Jalisco De Jalisco De Jalisco Junior Un hombre Que está defendiendo Un nombre Y un estilo Pero también Una máscara legendaria La de Don Max Linares Un hombre Que perdiera El enigma Allá en la monumental De Monterrey Frente a uno De los grandes Blue Demon Y vaya manera De perderla Todo indicaba Que cualquiera De los dos Podía obtener La victoria Son de los Combates Históricos Que quedan Grabados En la memoria De la afición Rayo De Jalisco Da la espalda Pero cuidado Porque supera A su rival En estatura Y en tonelaje Rayo De Jalisco Se convierte En un Tiero toro Que trata De arremeter Contra este Que también Es un Purell Doctor Alfonso Morales Efectivamente Leobardo Magadal Aquí tienen Usted Se le sacan De estar A través De Televisa Deportes Tremendo Golpe De saqueta De Maraíza Que le dieron Que le dieron A Rafa El Maya El Rayo Manda Un saludo Para Gerardo Que para Romero Jovencito De 10 años Que está por aquí De manera Que aquí Ve la manera Como lo está Llevando Sensacional Este que es El hijo Del Ismaj Sobre Tesorito Charly Y ve la Ay Esto es Esto lo rudo No lo pueden hacer Vaya Regreti Quebradora La gente Se la entrega Saludos A Acapulco Guerrero Bueno pues Ahí está El relevo Cuando aparece Pepe Negro Casas Y la bestia Salvaje Chillando Prácticamente Vean ustedes Al negro Retando A la bestia Salvaje Ahí está Este chillón Más chillón Que Quique Nicolás Vean ustedes Este Crochazo Aplicado Aplicado Por el último Guerrero Para el negro Casas Otro Crochazo Al fondo El bueno Rangel Total que falla El último Guerrero Las patadas Bien aplicadas Por el negro A las extremidades Inferiores Y está El rostro Para sacar Del cuadridátero Al último Guerrero Uff Ahí está La bestia Salvaje Ahora enfrentando Al negro Casas La patada Que tiene Muy hecha Al negro Derribe Aplicado Por la bestia Salvaje Conecta Con la derecha La bestia Y ahí está La patada De Pepe Casas Estrellándolo Vean ustedes Vendiendo el pie A ver Destaca Ahí Cruceta Y se rinde Ya La bestia Salvaje Cuando aparece El rayo Levardo Efectivamente Aparece También El hijo Del Ismar El rombo De batalla Aparece Entrar En otra dimensión El hijo Del Ismar Con ese Prank Militar Y abajo Rayo De Jalisco Intentando Todas Frente a un Último Guerrero Que ya no Quiere queso Sino salir De la ratonera Ha sido Un duelo Caliente Un duelo Donde no Ha habido Concesión Para el rival Rayo De Jalisco Levanta la mano En todo lo alto Junto al 440 Y al hijo Del Ismar Han ganado Esta caída Y la han ganado Bien Y han calentado El ambiente De tal manera Que ahora La México Catedral Es un hervidero Miguel Bueno pues Aquí estamos En la magia De la repetición Ver ustedes Momento cumbre De esta segunda caída La patada Al rostro Lloraba La bestia salvaje Lo azotaban De esta forma Ahí estaba Culminando El negro Casas En esta cruceta Bien ejecutada Y bueno pues Ude Bilio Con patada Sobre el rayo Por embargo Los técnicos Estaban ya Enfilados A la victoria Otro ángulo En la base De la repetición Momento en el cual El negro Casas Daba cuenta De la bestia Y aquí estaba El retorno Del rayo Sobre el último guerrero En esa plancha Desde la tercera Los técnicos De manera brillante Se arotan La segunda caída Y todo listo Señoras y señores Habido que se revisa Deportes Para llevarles Esto que es La tercera Momento definitivo Doctor Alfonso Morales Efectivamente Miguel Vidal Y Rodríguez Tercero Tercera Desde México El último guerrero No tiene Quien lo apoya Que le tira El tesorito Charles Tampoco lo quieren Con los guapos Y la bestia salvaje Disminuido Aquí faltando En el respeto Este irreverente Rudo Traicionó A satánico Rey Bucanero Tienes que recuperarte Porque este Se ve muy disminuido Ellos no necesitan Apoyo Doctor Vaya golpazo Del rayo De Jalisco Otro poco Y le vuela la cabeza A un último guerrero Que estaba mal parado El referee Tiene que intervenir Mientras tanto 4.40 Y este Rudísimo De 5 estrellas Están liándose Golpes Bestia salvaje Llevando la peor parte El 4.40 Intenta Por estas tijeras Emilio Charles Llega rápidamente Impone condiciones Prepara Este movimiento En forma exuberante Y después El trabajo de equipo Se vuelve a imponer Dos contra uno Ahora los técnicos Vean este Movimiento Vean este castigo Realizado A un Emilio Charles Que ya no quiere Que eso Sino salir De la ratonera Último guerrero Tiene que arribar A toda costa Emilio Ahí están Cuando queremos El lance La plancha Del hijo de Lisbar Esquivando ahora Vuelve a aparecer El negro Casas Patadas Para sacar A la bestia salvaje Amenaza a volar Y lo hace En esa plancha El hijo de Lisbar Sobre la bestia salvaje Aquí está regresando Al cuadrinazo Del último guerrero Pero se va a enfrentar Al rayo de Jalisco Ante el entusiasmo De todo este público Reunido En la monumental Arena México La porra cécnica En las alturas Mucha diferencia En esta altura En tonelaje Y sobre todo En clase Entre estos hombres Vean ustedes Al último guerrero El rayo lo vuelve Le ordena Que vaya A las cuerdas Dice otra vez Pero nada Ahí lo estaba esperando El rayo Golpe de antebrazo Y se desploma Este traidor Último guerrero El rayo de Jalisco Le calaron las piernas Ahí Fue Emilio Charles Momento que aprovecha El último guerrero Para aplicar tirabuzón Atención a esto Ahí está Castigando al rayo Es el capitán El rayo Se rindió El rayo Está lastimado Del hombro Y bueno Pues le saca La rendición El último guerrero Una Un chispazo Por ahí De Emilio Al calar de las piernas Al rayo De hecho Se estaban disputando Los dos capitanes La supremacía En el rombo De batalla De seis por seis En los últimos momentos Está alegando El rayo Que él no se rindió Que él nunca Hizo la indicación Ah pero sí se rindió Todos lo vimos Rayo de Jalisco Hasta la voz Se le ahogó Vamos a revivir Los momentos Especiales De esta tremenda Batalla final Este es el momento En que Emilio Chávez Lo trompica Rayo de Jalisco Voltea Y vean la manera Como le aplican El tirabuzón Un castigo Creado por Carlos Tarzán López Uno de los grandes De todos los tiempos Zacatejano De nacencia Y orgullosamente Mexicano De hecho Los entendidos Hablan de que Con Carlos Tarzán López Se inicia la época De oro De la lucha libre Profesional Ganaste Ganaste De milagro Mira doctor Doctor Este triunfo Lo voy a celebrar En grande Junto con mis compañeros Porque aquí Quedó demostrado Que con mis conocimientos Basta y sobra Para ganarme a cualquiera ¿Cuáles conocimientos? Si te ganó Él le ganó Los pies Y la bestia La bestia Nadie le jaló Reconoce Albóndiga negra Reconoce Respeta Los arroyos de Jalisco ¿Qué rayos? Ni que nada Ahorita es el guerrero Mira Mira Satánico Satánico Dondequiera que te encuentres Te dije que conmigo Te ibas a topar En piedra Y aquí está la muestra Le acabo de ganar Al máximo ídolo De México Y esto Esto no es todo Apenas empieza Espera lo que sigue Viejo Viejo Malagradecido Qué bárbaro Qué bárbaro Este Mira doctor Reconozco la calidad Del joven Reconozco que está En su momento Reconozco que es Un buen luchador Reconozco Que este lugar Se lo ha ganado A pulso Con sacrificio Pero eso sí Guerrero Este fue un tiro De suerte Me sorprendiste Pero la próxima La vamos a pagar Tú solito ¿Quién se jaló los pies? En primer lugar Fue en milo de carles Pero como quiera Como quiera Reconozco que me ganaste Pero ya Es la primera No va a ser la última Pues vamos Bien Estamos contigo Leobardo Y Miguel Hinares Y Rodríguez Gracias Aquí estamos Con esas acciones Que todavía Están calientes Vaya que sí ha sido Buena esta Función de lucha libre Profesional del consejo Como dicen en el barrio De Chiripa Sí Sí, así es Ese es ¿Cómo que de Chiripa? Sí Un último guerrero Que bueno Pues se encontró Por ahí con el triunfo Le ganó bien No, ¿cuál bien? Le ganó bien Y además Demostró superioridad Eso es todo Muy pronto Un nuevo ídolo Nace Un hombre Lo respalda Una descendencia Se acerca Espérenlo Espérenlo Es indignante Lo que acabamos de ver Miguelito ¿Qué forma de jalarle Los pies al rayo? Pero después El último guerrero Rindió bien al rayo Ya chequé la repetición Ganó bien el último guerrero Hay que reconocerlo No, 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 no Tienes que reconocerlo Jamás Por eso ¿Sabes qué? Por eso corrieron De costumato Así, doctor ¿Cómo que cambiaste? Tú sigues siendo el mismo, Magadán Por eso No quieren saber nada de ti ¿Cómo te pones a decir Que era justo, Magadán? Es justo, doctor Le ganó los pies No, no, no ¿Sabes qué, doctor? No, no, no Señoras y señores Muchísimas gracias A nombre de Televisa Deportes Agradecemos A don Raúl Villarreal En la dirección de cámaras La unidad de control remoto Número uno Muchísimas gracias Por su atención